Listo, creo que no los estoy escuchando No tienen activo, se están exponiendo No, profesor, usted dijo que fuera Ah, ok, es que no me he puesto a grabar la clase Entonces ya, inicie por favor Bueno, ¿qué es la filosofía? La filosofía como tal es el conjunto de reflexiones Sobre las prioridades y causas de efectos de la vida cotidiana Sobre el hombre y el universo La filosofía nace como tal en Grecia A principios del siglo VI En las colonias griegas de Asia Menor Estas ciudades como gozaban de un gran poder económico El comercio entre sus ciudades cercanas Hacía que hubiera un choque entre distintas civilizaciones Y pues así mismo sus creencias chocaban entre sí Esto causó que grandes filósofos de la edad y el periodo cosmológico Investigaran el origen y el principio de la vida Aquí seguiría mi compañero Miguel Ángel Rocha Con los temas de la filosofía, creo Vale, por favor, ya no anotando las preguntas ¿Qué les van a hacer al grupo de lo que ellos exponen? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Rocha Y pues hoy les vengo a explicar los temas de la filosofía Uno de los temas de la filosofía es el conocimiento Que es el modo de justificar una pregunta racionalmente En qué sentido se puede distinguir el conocimiento En la opinión, en la creencia, la fe o de las ilusiones de la imaginación Otro de los temas es la libertad Que es la capacidad de obrar sin impedimentos Se supone que la posibilidad de elegir tanto los fines Como los medios que se consideren de acuerdo Para alcanzar dichos fines Otro de los temas es el origen del universo En la cosmología moderna El origen del universo es el instante que desapareció toda la materia Es decir, que es definiéndose al universo Como todo lo que existe en el espacio Otro de los temas es la religión La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos Establecidos en torno a una idea de la divina o lo sagrado Podemos entender que la religión es como un conjunto de principios Creencias y prácticas sobre cuestiones de tipos existenciales Moral y espiritualmente Otro de los temas es la ética y la moral En los conceptos filosóficos La ética y la moral tienen diferentes significados La ética está relacionada con los estudios fundamentos de los valores morales Que guían el comportamiento humano de la sociedad Mientras que la moral son las costumbres Las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad Otro de los temas es la política La política se ocupa como el tema de problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos Es decir, que es la organización del poder político El estudio de las instituciones sociales Y las consideraciones de las normas Otro de los temas es la felicidad En la filosofía oriental La felicidad se consigue como una casualidad Producto de un estado de armonía interna Que se manifiesta como un sentimiento de bienestar Este perdura en tiempo y no como un estado de ánimo de origen pasajero Otro de los temas es la muerte El ser humano ordinario Es decir, aquel que no sea interesado por las discusiones filosóficas Perciba la muerte como un suceso del cual se termina la vida Es decir, que este se puede definir como la terminación de la relación con la persona fallecida Aunque en algunos casos el recuerdo perdura con el tiempo Otro de los temas es la vida La filosofía de vida es una expresión que se refiere a los principios Valores e ideas que rigen al estilo de vida Es decir, que es un grupo que orienta su comportamiento En busca de la autorrealización Y por último, de los temas, el hombre Según la filosofía, el ser humano considerado como un individuo Es una unidad invisible dotada de alma y espíritu Se puede definir como cuya mente funciona de manera racional Tiene conciencia de sí mismo Capacidad para reflexionar sobre su propia existencia Sobre su pasado, su presente Y tiene la capacidad de reflexionar sobre aquello que proyecta en su futuro Muchas gracias Si quieres, déjala ahí un momentico Fíjense que estos temas que nos trae el grupo Me parecen muy interesantes, muy completos Los felicito ¿Por qué? Porque son los temas que se van a abordar a partir de décimo y once Y son diferentes autores, diferentes filósofos y filósofas Las que van a trabajar teorías, tratados, como vimos en la clase pasada En torno al conocimiento, la libertad del hombre Digamos en el caso de la edad antigua, el origen del universo, la religión Y que son temas que constantemente se discuten y se abordan en nuestra cotidianidad Bueno, en la época contemporánea Egger ha señalado que en la antigua noción del Pisis No debe entenderse simplemente pues como un nacer sin más Ni con una fuerza o poder que engendra este nacer Sino pues que en la relación con la concepción del ser como presencia Eider dice que el Pisis pues es un nacer entendido como salir a la luz Lo oculto y pues por lo tanto es un desplazamiento O un nacerse presente Bueno, pues les vengo a explicar un concepto del Arche El Arche es un término griego también transcrito como Arche y como Arche Que viene a significar etimológicamente principio, fundamento, comienzo Y que fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial Del que está compuesta y del que deriva toda la realidad material El Arche es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia Que significaba el comienzo del universo o el principio elemento de todas las cosas Es lo que explica el comienzo del universo como una explicación racional Con o una variedad de las sustancias Bueno, el periodo cosmológico fue como tal Y este trata de estudiar el origen del universo y de la naturaleza Sus primeros filósofos tenían como tal fija una pregunta central Un problema central que era ¿Cuál es el origen de la naturaleza? El primero de ellos, Tales de Mileto Postuló que todo proviene del Arche que era el agua Tales se basó en sostener su teoría debido a ciertas observaciones Como que todo vive en la humedad, que los muertos se seca Que todo existe en elementos húmedos y así, como los alimentos Anaximandro fue el primero en introducir el término Arche Que involucra el principio y la infinidad de todo Este postuló, pues, eso, el Arche como una unidad intangible O como una experiencia o existencia Anaximenes de Mileto nos ofrece una explicación De las cosas a partir de un elemento distinto Como mecanismo o como el fuego Que se puede transformar en agua y aire al mismo tiempo Y de la misma forma volverse de nuevo a fuego En el apeirón es importante mencionar Que Anaximandro forjó la idea de apeirón a partir de Tales de Mileto Quien postuló que el agua era el principio de todo Pero Anaximandro advirtió que al ser tangible El agua debería ser subordinada a algo más Y pues también consideró que el aire y el fuego Pues podrían ser alteradas Los filósofos monistas y pluristas En los monistas tenemos a Tales de Mileto Anaximandro y Heraclito Tales de Mileto consideró que Heraclito Perdón Consideraba, Tales de Mileto consideraba Que el principio, que el primer principio Pues es el agua Era Heraclito Para él pues el juego era el principio material Y Anaximandro Pues al principio material de las cosas Pues los llamaba apeirón En los pluristas tenemos a Empedocles de Agrimento Agrimento, que nombres tan raros Anachagoras y Democrito En Pedocles sostuvo que el arjé son los cuatro elementos Fuego, tierra y agua Anachagoras Según este filósofo Pues el mundo está formado por partículas muy diminutas Y Democrito Mantiene que el mundo está lleno de números infinitos A partir de las materias Materiales invisibles Bueno, les voy a explicar Algunos de los tratados filosóficos Que estos tienen Uno de ellos es la cosmogonía Que es el conjunto de teorías míticas Religiosas Filosóficas Y científicas relacionadas con el origen del universo Otro de estos es la metafísica Que es un campo de filosofía Que se encuentra en el estudio de la realidad Otro de estos es la antropología Que es el estudio de los seres humanos Desde una perspectiva biológica, social y humanista Otro de estos es la epistemología Que es una rama de la filosofía Que trata de los problemas que tiene relacionados Con lo que se denomina teoría de conocimiento Y otro de estos es la axiología Que es la teoría de los valores Tanto de los positivos como de los negativos Aquí hay que hacer un paréntesis Porque como lo veníamos mencionando Trabajando en un momento En un primer momento está el periodo cosmológico ¿Listo? Aquí los compañeros ya van a empezar a explicar El periodo antropológico Que va a consistir Bueno, en lo que ellos nos explican Y en lo que ya hemos venido trabajando ¿Listo? La idea de estas exposiciones Es que tengan muy presentes Al menos históricamente No que se aprendan de memoria Qué filósofo postuló qué elementos Sino que más o menos Los sitúen históricamente O sea, cuando les hablen de historia de filosofía No sé, bien sea en el ICFES En el saber Ustedes más o menos logren ubicarse temporalmente Y reconozcan que hay filósofos monistas Pluralistas Y etcétera, ¿vale? Profe, lo que pasa es que Pues nos dividimos Por subtemas Y nuestro compañero Garavito Tiene problemas de internet Correcto Entonces, sigan al siguiente Y ya Miramos si se puede conectar Pues Lo último ¿Puede ser el último? Profe, es que nuestro compañero Garavito Habla, pero no lo escucha Pues escucha feo Garavito Ah, sí, está hablando ¿Será que no nos está escuchando? ¿Alguien después del grupo Que le diga que O si está con auriculares Que los desconecte O que se cambie al móvil Al celular Para que pueda exponer Vale, profe ¿Ya se escucha un poco? ¿Al menos ya se entiende? Sí, ya Ahí se escucha Sí, ya Ah, vale Ahora sí, vuelvo a empezar Y a la mitad de la exposición Buenos días Mi nombre es Juan Felipe Garavito Vamos a hablar Bueno, de los procesos De otra parte De la historia De la filosofía Donde pues vemos A los sofistas Y a Sócrates Y pues sus rivalidades O sus diferencias Pero bueno Primero voy a Quiero hablar De los sofistas Sofistas En griego Significa sabio Esto se da En la segunda mitad A partir del siglo V También se da Específicamente En el lugar De Atenas, Grecia Donde pues Pericles Era el gobernante De dicho lugar En ese tiempo El sistema Pues político Era la Democracia asamblearia Donde pues Era muy importante La presencia De la retórica Y la oratoria Pues gracias A los sofistas Y a su Forma tan intelectual De persuadir O de hablar Pero pues bueno En ese entonces Llega la Profesionalización De la filosofía Ya se toma Como una carrera Como un trabajo Y pues Protágoras Fue uno de los mayores Pues De unos personajes Impactantes De la De las Manejos sofísticos Y Este hombre Pues cobraba Por sus lecciones De retórica Pero en sí La sofística Se planteaba En En Usar La retórica Y un lenguaje Más sofisticado Con términos Pues más complejos Que La polis O pues la ciudad No trabajaba Y pues no entendía Lo pues lo que hacía De cierta forma Ignorantes Y pues para De cierta forma Se veía Como muy interesante Muy profesional Y pues eso Producía ciertas Ventajas Y También En la colonia Turias En ese entonces Pues se vio La primera Educación Pública Obligatoria Pues ya que Antes De ese tiempo Pues solo se le Permitía el conocimiento O lo O la sabiduría A los miembros De familias Aristocráticas Los que no fueran De cierto De ese grupo Social O de esa familia Pues no eran capaces De De conseguir Ese conocimiento En Algo muy impactante De ese proceso Es que se deja El piscis O pues procesos Cosmológicos Del origen del universo O razones naturales Y todo eso Para hablar más Del nomos Que son Situaciones Pues más De la ciudad Problemas políticos Y pues problemas Sociales Y La educación La justicia Y las leyes Eso se Se desarrolla En nomos También Se enfocan Totalmente En los Asuntos Del desarrollo humano Pues donde eran Donde en ese entonces Pues era una falencia En cierta sociedad Bueno En el proceso De los sofistas Llega el relativismo Ético y político Que se lo Propuso Protágoras Pues donde dice que Donde en algún lugar Algo está mal Pues en otro Se normal En otro lugar Se normaliza Y pues no se considera Incorrecto Me explico en otros términos Creo que no sé Si fue en la clase Pasada Pues vi el caso De que en ciertos lugares El estar desnudo Pues es una representación Cultural Los representa Culturalmente A ese grupo social Pero en otros lugares Se paga con la condena De muerte Con torturas Con castigo De reglas Pues azotamiento Sí También Pues Había un punto Donde hablaba Que el ser humano Es la medida De todas las cosas Resalto Que esa frase Del filósofo Protagoras Entendiendo Que no existe Pues como una verdad O un criterio absoluto Ya que Pues para juzgar esto Pues no No tenemos la capacidad Aún pues De saber O entender Que sí Que sí es verdad O no Si es falso Correcto Si es bueno O malo También vemos El convencionalismo Que también lo implantó Pues los sofistas Y los protagoras Que definía Que las leyes Son como un pacto social Que lo imponía Pues una persona Autoridad O pues los poderosos Pero también Viene lo mismo En relativismo Ético y político Donde una ley Pues es muy importante En otro lugar Pues esa ley Puede ser superficial O no existir Señora O no existir O sea O no existir Varía mucho culturalmente También se Gracias a esto Se definió Que las leyes Pues tampoco son Eternas ni variables Y cambian Según cada grupo social Y su cultura Después de esto Vemos el pragmatismo Pues que también Lo implantaron Los sofistas Era que no creían Que las acciones humanas Fueran buenas o malas Tampoco neutrales Se enfocaban En lo útil Y lo inútiles que eran Me explico de otra manera Si yo Al darle un golpe A una persona Pues frente a la sociedad Eso está mal Pero los sofistas Podrían decir Que yo estaba Dando un golpe A cierta persona Justificando Que el individuo Me estaba Agrediendo O pues estaba Amitiendo algún Tipo de maltrato O sea Me justifico Que de forma Como de una Defensa personal Pero pues Al utilizar Esos términos La sociedad Creía que Se justificaba También el hecho De mentir El hecho De mentir Éticamente Y moralmente Pues es incorrecto Totalmente Pero pues Si me beneficia A mí para conseguir Algo Para lograr algo Pues los sofistas Ingeniaban la forma De justificarlo Y no hacer No verlo De una forma culpable Bueno También vemos La diferencia Entre lo bueno Y lo útil Pues que ya La resaltamos Previamente Vemos El escepticismo Que pues Eso le implantó El filósofo Gorgias Que decía Que no existe La identidad Entre el bien Y el mal También Y si llega A existir Pues No lo conoceríamos Pero si lo llegáramos A conocer No lo podríamos Comunicar O desarrollar De la forma Correcta A la que se cree Bueno No a la que se cree Sino a la forma Correcta Que es Ya que Hay miles de ideales Que son diferentes De nuestra mente De mi mente A la de realidad Porque pues En mi mente Hay muchos ideales Que para mí Son correctos Que para el mundo No Y en el mundo Hay muchos ideales Que son correctos Para este Pero para mi mente No Una frase Que investigando Decía que No hay conexión Colectiva Sino solo Interés individual Pues donde vemos Totalmente Que cada uno Va por su lado Y pues por sus ideales No hay sorte También vemos El agnosticismo Que se le implantó El filósofo Protagoras Que no hay certeza Sobre la existencia De los dioses Y tampoco se puede negar Esta Tampoco podemos Reconocer Sus facetas Físicas Y externas Ya que pues No es algo palpable O algo tangible También vemos Que en este Agnosticismo Protagoras Identificó Que hay muchas Variaciones culturales Donde pues Vemos que En ciertas culturas Un dios puede ser Un animal Un objeto Una estatua Y pues Ciertos objetos Banarios Sí, creo que sí Se dice También Puntos en contra Esta propuesta De esta teoría Son la imprecisión Del asunto Ya que pues Es algo muy difícil De comprobar Y la brevedad De la vida Me explico Si una persona Pues tuviera un proceso O un lapso de vida Más largo Y más tiempo Para desarrollar Sus teorías Y sus formas De pensamiento Acerca de la existencia De los seres Omnipotentes Y omnipresentes Y todo eso Seres poderosos Pues sería más Más fácil Pues reconocer Si existen O si no Ya que muchos Filósofos Se han encargado De investigar esto Pero pues Su lapso de vida Cortó Y pues Al igual que Sus investigaciones Bueno El ser humano Y las culturas Acomodan los dioses A su manera Me explico Si Lo que decía Previamente Que una persona Puede Una sociedad Puede ver Un dios Como un animal O como un objeto También Pues lo que planteamos La clase pasada Si los toros Y los leones Pudieran pintar Pintarían sus dioses Como toros y leones Así como nosotros Pintamos a nuestros dioses Como el ser humano Pues ya que también Hay textos bíblicos Que yo entiendo Pues Lo de imagen Esa mojanza Pero pues Eso tampoco Entra totalmente A tope En esta investigación Genofanes Sí Genofanes Planteó que los dioses Son invenciones Del ser humano Para protección Y apoyo Me explico El ser humano Planteó la teoría Según esta teoría Planteó la idea De que Los dioses Son creación O invención humana Para darse motivación A sí mismo Ya que si no hay Un ser Omnipotente Que pues Los protege O que los castiga O que les pone ciertos Límites Pues estarían En cierto Lapso De Dependencia De ellos mismos No un dios O un ser Omnipotente Bueno Platón Uno de los De los filósofos Más Influyentes Pues Vaya Las rondancias De la filosofía Le consideró A los sofistas Que eran los Traficantes De la mercancía De la mente Sócrates También les consideró Que se prostituían Ya que El cobrar Pues Se le consideraba Como una forma De prostitución Y pues Eso les restaba Libertad También Pues Investigando Se le consideraba Como el lado oscuro O el lado Impuro O inmoral De la filosofía Ya pues Que Para ellos No era ético Cobrar por Un conocimiento Que cualquier persona Podía desarrollar Bueno Ahora voy a pasar A la parte De Sócrates Bueno En la historia De Sócrates Hay dos problemas Que Pues Como hablaba El video Que la profe Presentó La clase pasada Él murió Por la filosofía Ya lo vamos a ver Por qué Y también Todo lo que sabemos De él Fue dicho Por otros individuos O por otras personas Ya que Sócrates Nunca Pues No sé si nunca O pues No escribió nada O no hay ninguna Ninguna data Que pueda Verificar Que hay un texto Que sea totalmente De Sócrates Todo lo que se sabe De él Fue dicho Por otros filósofos O por otras personas Bueno Sócrates Nació En el año En el año ¿Qué año nació? En el año 470 Antes de Cristo Si no estoy mal Bueno Un punto ahí Para resaltar Es que Platón Como dijo El mejor filósofo El más influyente Pues aprendió de Sócrates Sócrates Planteó Lo siguiente Él dijo Que había que salir A la calle Pues a emitir Cierto conocimiento A la persona Que pues No lo poseía O a la persona Que no era capaz O no se le facilitaba A tenerlo También este hombre Planteó O pues Se enfatizó O una característica Fundamental de él Fue el amor Por su ciudad Amor por Atenas Y pues lo llevó A tal modo De como una vocación Sócrates Rompe con el pasado Y con los filósofos Pues previamente Planteados Pasaron a la historia Como los filósofos Presocráticos Del siglo Siete Antes de Cristo O sea que No lo malinterpreten Pero Como lo hizo Jesús O Cristo Pues hizo como un punto Muy Muy impactante En la historia La filosofía A partir de la línea histórica En dos Los presocráticos Y pues los que van Después de él Y presocráticos Hablamos de a partir Del siglo Siete Antes de Cristo Se abandona La búsqueda Del principio A todas las cosas Al igual que los sofistas Teorías cosmológicas Y desarrollo natural Y empieza la preocupación Por la polis Y los problemas De la ciudad Se ponen pausa Los pensamientos De cosmología Y pues principios naturales Y Sócrates Se enfatizó En definir Qué es una virtud O qué es la virtud Definió Que la virtud Es un conocimiento Sabiduría También Él planteó Que La sabiduría Se llega Pues a cierta Sabiduría plena Al entender Que yo no sé nada Me explico Una persona Cuando reconoce Que no tiene Ningún conocimiento O que no tiene Ninguna sabiduría Pues se está acercando A la sabiduría Filosófica Que planteó Sócrates También Gracias a Sócrates Vemos la Mayéutica La mayéutica Son las preguntas O el cuestionamiento Hasta admitir O a llegar A una cierta Conclusión Me explico La profe planteó Eso en la clase pasada Si no estoy mal ¿Cierto? Que le preguntó a Patiño Varias preguntas Varias preguntas Varias preguntas Hasta llegar a una Conclusión corta Y concisa A eso En eso se basa La 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 mayéutica Pero La utilizaba Para Reconocer Que un sabio No era sabio Para eso Utilizaba La mayéutica Para llegar Al punto De hacerle Reconocer A esa persona Que no sabe nada O que no tiene Ningún tipo De sabiduría Bueno Al final De En este Tiempo De Sócrates Él fue Acustado Por dos Bueno Haga la redundancia Por dos Acusaciones Que es El desvío De la juventud Él tuvo Tanto impacto Pues que la ciudad Pues Le estimaba En gran manera Y bueno Pues Desvío De la juventud Se planteaba Lo siguiente Pues que los Hacía filosofar Y pues hacer Pensar Distinto al gobierno A las leyes Que había Que había algo más Acerca de las leyes Que no solo Manda un rey Sino que pues Hay ciertos Pensamientos Diferentes Y pues que hay Que desarrollar eso También Sócrates Se le fue Acustado Por impiedad Pública Por impiedad Pública Puede ser Burlarse O pues Cuestionarse Acerca de los dioses De dicho lugar A eso se le considera La impiedad Pública Lo que él hizo Fue pues Negar Pues tampoco No negó Pero pues Sí hizo dudar A la gente A ver si existían Los dioses O no Tampoco se podía Negar eso Bueno Sócrates Como lo dije antes Pues consideraba A los sofistas Como un Como prostitutos De cierta manera Ya que pues Vendían sus conocimientos De forma pues Vana No vana Sino que pues No era correcto En ese entonces También podemos ver Que los sofistas Se asemejan mucho A los abogados O a las leyes De hoy en día Y pues ya Pues ahí está La La diferencia Pues entre Sócrates Y los sofistas Muchas Muchas gracias Bueno Creo que vamos A pasar A la actividad Sí Sí Por último Nos queda La actividad Pues nosotros Hicimos una Sopa de letras Que contiene Trece palabras Y ya les comparto Pues el link Por el chat Vale Entonces en En el classroom Como evidencia Deben subir Pues que realizaron La sopa de letras Los apuntes De las diapositivas Y lo que voy a explicar Ahorita ¿Listo? Entonces son las Y 43 Tenemos Cinco minuticos Para realizar La sopa de letras Viene que ahí En el chat También les escribieron Los filósofos monistas Y los pluralistas Pues para poderles Explicar Cómo funciona Más o menos La sopa de letras Pues Les intentaré Compartir pantalla Para que sepan Cómo realizarla Ya Ya Dejé Compartir pantalla No sé Si ahí se ve A mi pantalla Sí Ahí se ve Pues la dinámica De la sopa de letras Es muy difícil Pues aquí están Las palabras Y pues es con tiempo Entonces Por ejemplo Buscamos La tecnología Hombre vida Y todo eso Y pues cada que Encuentren una palabra Pues apenas la vean Empiezan Y la tachan Si están viendo La tachan Y la sueltan Y les va a aparecer Ya marcada De una vez Y ya Esa es la Temática De la sopa Entonces Porfa Realicen la sopa De letras Con las palabras La vez que el grupo Nos presenta Le toman Pantallazo Y la Y la tienen ahí Para sus apuntes Sí Profe No sé si es posible Que No sea Los primeros cinco Pues usted pueda Que los suban Pues a la plataforma Pueda darle Pues puntos Pues Tienen que quitarse De la mente Que todo funciona Con nota Pero sí Sí es posible Pues obviamente Pues a los primeros Cinco Nada más Y que le digan A usted Que ya está Pues en la plataforma Toca subirla Pero en qué Lado En qué En qué Les habilito El espacio Para que la supe ¡Nos! 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 Gracias. Listo, en el Classroom hay un documento de Google que se llama Sopa de Letras. Ahí las cinco primeras personas que lo solucionen, suben la foto, entonces le dan a insertar imagen y la suben, ¿vale? Y colocan el nombre, entonces sube la sopa de letras Esteban Patiño y coloca el nombre. Con eso yo sé que de los primeros, ¿listos? Solo cinco. Entonces yo también voy a hacer la sopa de letras. Prueba y prepara, ¿esto no hay puntos buenos? Gracias. 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 Se las voy a devolver a las personas que ya tienen los cinco puntos para que ahorita suban la actividad. Gracias. 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 Ahí se me perdieron. ¿Listo? Entonces, ahí son los que les colocó los cinco puntos de más. Voy a colocar en ese link el pantallazo de las personas. Ahí quedó en el sopa de letras, voy a cambiarle el permiso. Ya no suban más, porfa. Listo, en notas de exposiciones van a colocar, solo han subido Joan Sebastián y Miguel Ángel la diapositiva. Porfa, subanla todos, los del grupo, para tener presente y colocar la nota. ¿Quién realizó las diapositivas? Es que yo lo puse en la que usted publicó, donde dice periodo ontológico, ahí. No, ahí no, va en notas de exposiciones, si quieres eliminar. Ah, ya luego. Vale, profe. Todas las diapositivas, material didáctico, todo lo que son de exposiciones va a ir en esa parte de notas y exposiciones. Con eso yo lo que hago es descargar el archivo, lo subo para que todos lo puedan ver y que como para cuando quieran, si quieren anotar algo más adicional, les queda ahí el registro. Bueno, comentarles. Dime, Cristian. O sea, eso que dice periodo ontológico, ¿ahí entregamos la sopa de letras? Sí, ahí suben la sopa de letras con los apuntes de la explicación del día de hoy, que hoy vamos a trabajar ese periodo ontológico, específicamente a Platón. ¿Listo? Entonces, los escucho, los comentarios, acerca del grupo, preguntas. Profe, junto al material didáctico, ¿también se pega el link de la sopa de letras o no? No, solo el material didáctico. Ah, vale. ¿Qué comentario le hacemos al grupo, chicos? ¿Cómo les pareció la dinámica del grupo? Chetado. ¿Qué? Chetado, porque todo bien, todo correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra participación? Bueno, yo los felicito. Las diapositivas, ¿en qué aplicación las hicieron? ¿Las hicieron? No, profe, uno pone ahí en el buscador de Google plantillas para diapositivas y suele reemplazar el texto. Vea, pues, eso no lo sabía. Muy chévere. Muy chévere. Ahorita socializamos la nota del grupo. Si quieren, vayan saliendo para su descanso. Y van terminando de acuadrar los apuntes que tomaron de las diapositivas de lo que expusieron sus compañeros. También tuvieron un buen manejo del tema. Chévere la sopa de letras. La idea es que nos traigan actividades así cada exposición. Ya aquí tienen un precedente de cómo realizar la exposición para los siguientes grupos. De verdad, chicos, los felicito. Muy bien realizado el ejercicio. Gracias, profe. Entonces, nos vemos ahorita después del descanso. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.